Hablemos de turismo, amigos de Caracol. Nos visitan Carlos Fagetti, el director nacional de turismo del Uruguay, y Cleber Daniel Montiel Méndez. Es el vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos del Uruguay. De manera que nos vamos para la República Oriental. Carlos Fagetti, bienvenido. Bienvenido. Es usted de Uruguay también. Qué bueno. Eres el nuevo director de la Oficina de Turismo. Desde hace un año soy el director nacional del Ministerio de Turismo de Uruguay. Bueno, ¿y cuáles son tus proyectos? ¿Qué quieres hacer? ¿O qué estás haciendo? Bueno, fundamentalmente, en este caso, en el crucerismo, es fortaleciendo un poco los lazos. La estrategia de venir a Citraig es para mostrar el destino Uruguay. Un destino que ha sido visitado por ya 400.000 visitantes de cruceristas. De los cuales nosotros apostamos muy fuertemente en dos líneas. Uno, para consolidar Montevideo y Punta del Este como sitio de llegada de cruceristas. Porque nuestras estadísticas nos indican que un 40% de los cruceristas vuelven a Uruguay. Ya ahora con su familia y más días. Porque las estadías en general son cortas, son de menos de un día. Y dos, consolidar un poco a los puertos también como un lugar de abastecimiento. Que eso se va a referir mejor a Montiel. Pero sí, el turismo de cruceros en Uruguay puede bajar del crucero y disfrutar de una carne, de un buen vino. De ir a una bodega incluso. Porque a 20 minutos de Montevideo ya hay bodega, ya hay área de campaña. Uruguay es un país muy pequeño y nosotros decimos de cercanías. En el cual el visitante y el visitado se relacionan cara a cara. Pueden disfrutar de Montevideo de actividades culturales, de actividades vinculadas con el carnaval. Pueden ir al Estadio Centenario donde se jugó el primer mundial en 1930. Y cuyo museo es el más visitado de todos los museos de Uruguay. O pueden simplemente hacer una recorrida por la Rambla de Montevideo y sus playas. Y después en Punta del Este, bueno, es el balneario por excelencia de América del Sur. Digo, con un área paisajística bien interesante. Muy cercano también a un área protegida. Ahora unida con un puente muy característico. Un puente circular sobre la Laguna Garzón. Tener noche movida, hacer casino, hacer discoteca. Es un nivel muy alto de turismo al cual también queremos promover. Cleber Daniel, ¿cuáles son las facilidades que ofrece el Uruguay desde el punto de vista en los puertos? Bueno, los puertos uruguayos y muy especialmente el puerto de Montevideo. Montevideo es un puerto que cuenta con un nivel de operaciones del más alto nivel. Las principales líneas navieras del mundo, estoy hablando en términos de empresas de carga, llegan al puerto de Montevideo. Y por suerte también somos receptores de las principales navieras que están en el negocio del turismo, como recién Carlos le explicaba. El puerto de Montevideo ofrece canales absolutamente seguros, servicios portuarios garantizados de primer nivel y de alto profesionalismo, operadores portuarios de excelencia con muy alto nivel de calificación internacional en materia operativa, en materia de seguridad. Por lo tanto, creemos que las navieras que deciden llegar al puerto de Montevideo en este paquete regional, como decimos nosotros, están llegando a un puerto que brinda seguridad y certeza para sus naves, seguridad para los pasajeros y un alto nivel de calidad de servicios que sin lugar a dudas es competitivo con cualquiera de los que se están ofreciendo hoy en el mundo. ¿De dónde están llegando hoy en día los cruceros a los puertos de Montevideo? Sí, solo por citar, si tú me permites, Enrique, es lo siguiente. Yo voy a citar las compañías que podrían estar llegando solo para que la audiencia tenga una referencia porque son las principales del mundo, a modo de ejemplo, simplemente, ¿verdad? Sin desmerecer a ninguna. MCC, Costa, Royal, han elegido las navieras de Noruega, en fin, han elegido como parte de ese paquete de destinos al puerto de Montevideo en donde hacen logística de servicios, recuperación de transporte de tripulantes, recambio de tripulaciones, abastecimiento de provisiones, combustible, los elementos de higiene, de limpieza de equipamientos del buque y todo con un nivel de excelencia que el pasajero ni cuenta se da de que se están realizando esas actividades mientras el pasaje disfruta Uruguay. Esto, lo que te quiero decir es que las navieras que hoy vemos aquí en puertos de nivel internacional y de nivel mundial también eligen el puerto de Montevideo dentro de ese nivel porque creemos, una vez más, de que los servicios son realmente buenos. O sea que estamos muy satisfechos, muy orgullosos y bueno, seguimos esperando que las navieras en esa decisión estratégica de recorridos el puerto de Montevideo se mantenga en su agenda. Una pregunta adicional que tiene que ver con los puertos. ¿Ustedes exportan carne desde los puertos hacia dónde? Bueno, muy buena tu pregunta y aprovechamos entonces. Uruguay tiene planteada una estrategia de ser una plataforma logística regional. Nuestra escala y nuestra dimensión estamos ubicados entre dos gigantes como Brasil y Argentina, ¿verdad? Pero sin embargo somos una esquina entre el río de la Plata y el océano Atlántico que nos ubica en una excelente posición en lo que es la América del Sur. Por lo tanto, el puerto de Montevideo, para hablar una vez más, es el gran puerto de la región en donde salen y vienen las grandes cargas que van hacia el Asia o hacia Europa. Y desde allí, como tú decías, por supuesto, nuestro producto emblemático como república y como país es la carne, de mayor nivel mundial, de calidad excelente, pero además somos exportadores de granos, arroz, trigo, soja, en fin, todo lo que es el gran Interland que acabo de nombrar, Argentina, el sur de Brasil, Paraguay, algo de Bolivia, optan por tomar cargas desde el puerto de Montevideo por esto que te comentaba. Las navieras internacionales, las más grandes, llegan a los puertos uruguayos con la seguridad de los canales que hoy ofrecemos profundidades de casi de 13 y 14 metros, lo cual es el top en materia de navegación, ¿verdad? Para lo que son hoy los buques, y bueno, por lo tanto también tenemos la combinación perfecta. Tenemos la oferta turística que acabamos de mencionar, y tenemos la oferta productiva y de trabajo de la región, no solo de Uruguay, donde los servicios de los buques son atendidos con también profesionalismo y excelencia. Carlos Fagueti, ¿cómo lograr que vayan gente de los Estados Unidos a visitar Uruguay? Bueno, justamente, el crucerismo es lo que nos ha permitido, y así nos dan las cifras, que más norteamericanos nos visiten. En el último año, 130.000 norteamericanos nos han visitado, y un 30% lo ha hecho por crucero. Entonces, para nosotros es una muy buena tarjeta de presentación. Hoy hay vuelos directos todos los días desde Miami, y después con escalas desde otros puntos del país. Tienen en Uruguay un país amable, un país que les abre los brazos, que realmente disfrutan, en el cual pueden transcurrir a lo ancho de lo largo, porque somos un país pequeño, de 600 kilómetros de longitud, sin mayores problemas, no hay ningún tipo de dificultades desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de seguridad ciudadana. Y al revés, yo creo que es una experiencia muy satisfactoria, porque permite en pocos kilómetros pasar de ciudades como Montevideo, de un millón y medio de habitantes, con una intensa vida cultural y deportiva, a un área protegida, a las afueras, o a las playas de surf en Punta del Este y en Rocha, o a un barrio histórico, como es Colonia, frente a Buenos Aires, o a un sector termal, como el desierto de Paysandú, con termas de aguas alobres, termas de aguas más dulces, más calientes o más frías. Nosotros estamos trabajando en el eje del río Uruguay, que nos une con Argentina, una forma de turismo náutico de bajo impacto, muy vinculado, a su vez, con la vida del campo, con la vida de lo rural, con el caballo y su familia, y con todo lo que hace a la ruralidad, que el Uruguay quiere tanto. Pero también tiene la festividad como el carnaval, tan querida y tan tradicional que tiene el Uruguay, y en todo eso, el ciudadano y la ciudadana norteamericana pueden participar como protagonistas. La pregunta es para Clever y para Carlos. ¿Jugaron fútbol ustedes? ¿Jugamos fútbol? Sí, si no juegas fútbol, tendrás que ir a Uruguay. No, no, porque les pregunto eso para que nos cuenten un secreto. ¿A ustedes, los entrenadores, les dan alguna cartilla? O sea, algunas, ¿saben qué cartilla, no? O sea, instrucciones de que sean recios, de que acaben con el contrario. El fútbol uruguayo es muy bueno, pero es muy fuerte, ¿no? Ustedes son duros para doblegarlos. Yo creo que parte de ser uruguayo pasa por el ADN. Lo tenemos al fútbol en el ADN, como jugadores, como técnicos, y no es nada menor que, a veces recordamos, bueno, nosotros ganamos la medalla de oro del 24, del 28, fuimos campeones mundiales del 30, del 50, ganándole nada más. ¿Te sabes todo lo del fútbol, no? Nada más, nada menos, y falta una. Y el 50 nada más y nada menos que el Maracaná. Y tenemos 15 Copas América. O sea, el siguiente creo que tiene 7 u 8 que... Y, o sea, es muy paradójico que un país de 3 millones de habitantes que te tenga este palmarés que es muy importante. ¿Quieren a James allá en Uruguay? Nos dolió mucho. Mira, te voy a decir la cosa que preguntaste. En Uruguay, yo creo que el fútbol a veces...